Compas, el día de hoy por la mañana amanecimos con la noticia de que la Secretaría de Economía ordenó la suspensión inmediata de la comercialización de diversos productos denominados como queso y yogur natural que no cumplen con la norma mexicana en alimentos, el NOM, mejor dicho. Y dice así el comunicado de prensa el 13 de octubre del 2020, creo que fue el día de ayer, ayer salió este comunicado pero hoy se hizo oficial en la mañana, dice para evitar el engaño a los consumidores mexicanos y con el fin de proteger sus derechos se prohíbe la comercialización de más de 20 productos denominados como queso de 19 marcas y dos productos denominados como yogur natural, se impondrán multas a los infractores de conformidad con lo establecido en la Ley de Infraestructura de Calidad. La Secretaría de Economía con la asistencia de la Profeco comprobó que diversos productos denominados como queso y yogur natural no cumplen con lo establecido en las normas oficiales mexicanas, por lo que su comercialización se ha llevado a cabo en perjuicio y con información que puede incluir al engaño de los consumidores. En consecuencia, esta dependencia ordenó la prohibición inmediata de su comercialización en los productos denominados como queso. Los principales incumplimientos detectados son utilizar la leyenda 100% leche sin serlo, adicionar grasa vegetal para sustituir la leche que deberían contener en su elaboración, proporcionar un menor gramaje en el declarado en la etiqueta como contenido neto, no informar en la superficie principal de exhibición el porcentaje de uso de caseinatos para la elaboración de quesos. Y ahí les va, las marcas cuya comercialización se ha prohibido son La Food, Nochebuena, Premier Plus, Cuadritos, La Swan, La Caperucita, Burr, Precisimo, Frankly, Selecto Brand, Galvani, Lala, El Parral, Portales, Walter, Sargento, Cremería, Covadonga, Ahorrera, ¿Y quién creen más? Filadelfia, para esos que les gusta el queso doble crema de Filadelfia, adiós. Y yo era uno de ellos, pero lo dejé de consumir, además por lo caro que es y porque no me convencía mucho, y ahora ya entendí por qué, pero bueno, qué mal, más por los que les gusta el queso Filadelfia, que es más famoso, el Lala, yo no me, a mí no me gusta consumir ese queso de Lala, ni la leche tampoco, compas, tengan mucho cuidado, yo sé que la Alpura también es una pinche transnacional, pero a comparación de la Lala, yo les digo, o la Liconsa o Diconsa en este caso, pues sí, la leche de la que antes era la Conazupo, pues bueno. En los productos denominados como Yogur Natural, los incumplimientos detectados son adicionar azúcares y no cumplir con el contenido mínimo de leche, quiero decirles que el Yogur Natural no existe. Ah, no, es bueno, es que, no, les iba a decir lo de sin grasa, no, estoy confundiendo, disculpen, eh. Las marcas de Yogur Natural que han quedado prohibidas changos para su comercialización es el Venegastro, ese yo lo tomaba hace un año, híjole, bueno, ya, ya no lo tomaba, y el Danone Natural, ambos son de esa misma marca, fíjense nomás. Ahora tendrá que ser el BIO o el YACUL, que también el YACUL dicen que no es bueno, compas, pero en fin. Adicionalmente a los infractores se les pondrán las multas y medidas previstas en la Ley de Infraestructura de la Calidad. La Secretaría de Economía y la Profeco continuarán con las tareas de verificación y vigilancia del mercado para garantizar que los productos y servicios ofrecidos cumplen con las normas oficiales mexicanas en protección a los derechos de los consumidores. Ojalá ya así fueran con algunos productos, ¿no? Esos famosos productos Milagro y entre otros. ¿Por qué no tiene esa misma situación la Secretaría de Economía? ¿Verdad que no es con todos? Y por eso es lo que yo me quedé pensando, dije, pues está muy bien, ¿no? Qué bueno, pero aquí no están siendo con los que también deberían de ser. Ok, vamos a decir, es el principio de algo que a lo mejor se viene. Perfecto, ok, no hay ningún problema. Pero ¿cuánto tiempo van a tardar para sancionar a otros productos? Ustedes ya saben cuáles. Además de los productos Milagro, ¿no? No voy a dar marcas, pero ustedes ya saben. Ustedes ya saben qué onda, saben que son las que traen consigo hasta enfermedades o aceleran enfermedades o hasta traen transgénicos que también aceleran situaciones cancerígenas como la soya. Y les digo, compas, ese es el detalle. Ojalá ya así fueran, ¿no? Pero obviamente, pues detrás de yo. Les dicen, nada más quita ciertas cosas, pero lo demás no lo voy a quitar, por decirlo así. O nada más las que ya no se coman mucho, por ejemplo, la food, Nochebuena, lo que es quesos. Esos ya hace mucho, no tuvieron éxito. A lo mejor se refiere al queso americano, probablemente sí. Y es que sí es asqueroso, la verdad. Y el manchego. Ahora, compas, ¿por qué no están siendo con todas las demás? Esa sería la pregunta. ¿O sí realmente están cumpliendo con la norma? Habría que preguntarse eso. Les dejo esta situación y bueno. Nos vemos para la transmisión. Saludos, compas.